El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les dijo, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, ¿por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, Si es esa la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo, No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminado el discurso eclesial del capítulo 18, siguen unas recomendaciones de Jesús en su camino a Jerusalén, esta vez la célebre cuestión del divorcio. La pregunta no es acerca de la licitud del mismo, que era algo admitido, sino sobre cuál de las dos interpretaciones es más correcta. La amplia de algunos maestros que multiplicaban los motivos, para que el marido pudiera pedir el divorcio, o la más estricta que sólo admitía en casos extremos, por ejemplo, el adulterio. Jesús deja aparte la casuística y reafirma la indisolubilidad del matrimonio, recordando el plan de Dios. Ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe al hombre. Al mismo tiempo, negando el divorcio, Jesús restablece la dignidad de la mujer, que no puede ser tratada, como en aquel tiempo, con una visión machista e interesada. La excepción que admite, no se sabe bien a qué se puede referir, pero lo que sí queda muy claro, es el principio de que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cristo toma en serio el encuentro entre el hombre y la mujer, el matrimonio, la dignidad de la mujer, no con los planteamientos superficiales de su tiempo e incluso de ahora, buscando meramente una satisfacción que pueda ser pasajera. En el sermón de la montaña, ya desautorizaba el divorcio. Aquí apela a la voluntad original de Dios, que comporta una unión mucho más seria y estable. El plan es de Dios. Él es quien ha querido que exista esa atracción, ese amor, entre hombre y mujer, con una admirable complementariedad, y además con la apertura al milagro de la vida que ellos mismos colaboran a Dios. Lo cual nos recuerda la necesidad de que lo tomemos en serio también nosotros. Es preparación humana y psicológica del matrimonio, es su celebración, es el acompañamiento que viene después, es el amor que Dios quiere que sea estable, fiel y maduro. Si el matrimonio se acepta, con todas las consecuencias, no buscándose solo a sí mismo, sino con esa admirable comunión de vida que supone la vida conyugal, y luego la relación de padres e hijos, evidentemente es comprometido, noble y gozoso. Podríamos completar hoy nuestra escucha de la palabra bíblica, escuchando lo que el catecismo enseña sobre el matrimonio, numerales 1612 a 1617. Valora el matrimonio cristiano desde su simbolismo del amor de Dios a Israel y de Cristo a su iglesia, y también nos da una gran lección de la fidelidad estable que vale igualmente para los que han optado por otro camino como el celibato. De eso habla Jesús hoy cuando afirma que hay quien renuncia al matrimonio y se mantiene célibe por el reino de los cielos como lo hizo él, como hacen los ministros ordenados o los religiosos, no para no amar, sino para amar más y de otro modo, para dedicar su vida entera a colaborar en la salvación del mundo. El celibato lo presenta a Jesús como un don de Dios, no como una opción que sea posible para todos. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.